Hay un caso que es impactante a simple vista que narra la historia de una pareja que consintió que el padre o padrastro, esto no me queda claro, entiendo que el padrastro consintiera o más bien un poquito el término abusara sexualmente de una niña de 5 años. Entonces el hecho en sí ya ustedes saben lo que la carga que tiene y como lo que eso pues inmediatamente hace que usted comience a pensar la primera la primera variable que es impactante es que la madre consintió esto hasta ahora. Ahora bien, yo me fijé en un detalle que me parece peligroso, es un detalle que pasa inadvertido, pero que cuando uno lo ve dice espérate, espérate, vamos para atrás, ¿cómo es esto? Miren, en el cuerpo de la noticia que va de periódico en periódico, me fijé en que se menciona el nombre del agresor, más se oculta el nombre de la fémina involucrada, aunque se dice cómplice. Yo entiendo perfectamente por qué razón no se menciona a la niña. Primero por un tema legal, que es lo que nos llega más al vuelo, pero también, y que es lo que debería ser primero de hecho, un tema de sentido común. Pero bueno, entonces se elude mencionar el nombre de la mujer y esto me parece algo injusto, no de cara, no de cara al victimario, sino de cara al tema de género. Tengo que llevarlo ahí de inmediato porque usted no puede, como medio de comunicación, y lo hicieron todos, entender que hay que proteger a una mujer por su condición de mujer cuando ella es parte de ese crimen. Usted está cometiendo otro crimen de inequidad en este caso, cuando se está hablando supuestamente de equidad, pero bajo qué alegato legal se oculta el nombre de la fémina que se supone está en complicidad con eso. ¿Y qué es tan delincuente como él entonces? ¿Ese datito es peligroso? ¿Será que no está muy claro? Tú sabes que me llamó la atención, y eso pasa mucho en Santiago, que los dos estaban arrestados y parece que estaban esperando algún proceso, no sé si burocrático, y me enseñaron un videito donde estaban los dos, la madre y el alegado agresor sexual de la niña, y estaban sin protección policial. Entonces eso es peligroso, porque sin protección policial cualquier turba podía liquidarlos, independientemente de que haya gente que dirá, mira, tienen razones para agredirlo, por supuesto, y agredirla también, pero yo creo que ese caso hay que investigarlo, hay que investigarlo hasta sus últimas consecuencias. Entonces, en Santiago y en la zona norte, se da mucho ese caso, porque tú ves los programas de, por ejemplo, José Gutiérrez, cuando salen arrestados, muy buen comunicador, buenísimo José Gutiérrez, pero salen, digamos que los reporteros en la zona norte, josean más que los dominiqueros, que perdón, que los de la capital, porque ellos le caen atrás al tipo y le preguntan, mira, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y muchas veces obtienen declaraciones. Yo digo que a lo mejor estaban a la espera, los policías estaban a la espera de que llegaran los reporteros de José Gutiérrez, para que le hicieran la pregunta, y quizás ese misterio y ese ocultamiento del que tú acusas, se podía resolver en el programa de José Gutiérrez, porque la verdad es que me pareció muy extraño ver a estos dos sin protección alguna. Ahora, queda como misterio de momento, como esta señora, consciente que ya sea el padre o el padrastro, haga eso con su hija. Hay muy probable, tú sabes que ese tipo de contenido es muy solicitado por pederastas, por tipos que les gustan, hombres que gustan de este tipo de contenido tan horrible y execrable, y se vende, se vende muy caro, a buen precio, en ciertas, en ciertas encriptaciones de las redes. Bueno, pero si fuera así, sería un poco preocupante, porque conociendo cómo es el dominicano, aquí a la gente tú le dices, bueno, por tal cosa están dando dinero, y a mucha gente se le va el filtro moral de una vez. Entonces, yo no descarto que esté este tema de la llamada red oscura de ahí. Claro, red oscura, red oscura, mirándolo con ciertas ojerizas, porque le dicen red oscura a cualquier cosa, ocultamiento de información que no le conviene al establishment, que la gente sepa. Pero bueno, en este caso, digamos, en lo más profundo de esas redes encriptadas, podría estar la respuesta. Venta, venta de ese tipo de pornografía. Ahora, ahora, hay algo, hay otro drama. Bien, la niña tiene cinco años, y uno imagina que esa niña tenía la visión idílica convencional de su madre, al menos. Entonces, no es tanto cómo lo va a procesar en el futuro, qué va a pasar, sino en lo inmediato, la niña se ve, digamos, desconectada de su madre. Porque uno asume que después de esto, a esa señora le va a ser difícil volver a tener contacto con su hija. Uno asume que se la dieron a una tía, no sé, y que de repente esa persona luego tendrá un poco de cuidado en no ponerla en contacto con... Y a mí no me agrada mucho el tema de la ruptura del lazo familiar. Familiar, en este caso, sí hay una justificación muy fuerte, pero eso también representa un drama humano para esa niña. Es el tipo de cosas que no se sopesa, que no se trae a la ecuación, pero eso define a una persona. Eso es culpe a un ser humano, lo modela. La ruptura con el seno familiar, la ruptura con el lazo materno, con el lazo del padre, son cosas que definen la conducta y personalidad de un ser humano para bien y para mal. Y el trauma de esa niña no se vivió ahora por grotesco que suene. No, el trauma de esa niña será que en algún punto racionalice no solo que fue víctima de este tipo de prácticas, sino que también su madre se prestó para ello y la dejó indefensa ante su depredador. O sea, que el trauma de esa niña no ha terminado, apenas está comenzando. Oigan bien, el trauma de esa niña que fue violada por su padrastro con el consentimiento de la madre no termina ahora que la separan. No, apenas ha comenzado. Sí, si ella le hubiera tocado tener una madre, esto es idílico, como aquel cuento, aquella novela corta de Stephen King llamada Dolores Claiborne, que fue estupendamente llevado al cine por Taylor Hackford. Y voy a dar un spoiler porque es de una periodista que tiene una versión por su madre, que tiene mala fama en el pueblo de ser incluso asesina. Va dándose cuenta por qué su madre en efecto fue asesina, incluso asesina de su padre. ¿Por qué fue asesina de su padre? Porque encontró que su padre abusaba de la niña. ¿Qué hizo la madre? Planificó la muerte de ese hombre. La verdad es que la mente de Stephen King es una mente un poco siniestra. Pero en este caso, yo creo que hasta justiciera.